Muy buenas tardes, los saludo una vez más desde Enlace Noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Aquí están nuestros titulares. Más de 1.400 niños y niñas del sur de Bolívar participarán de la séptima versión de la jornada en contra del reclutamiento ilícito. Y en información comunitaria, un habitante de la Planada del Cerro en la Comuna 4 denuncia que una ceiba amenaza con caer sobre varias viviendas, por eso le hace un llamado a las autoridades competentes para evitar una tragedia. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Con la rueda de prensa del técnico. De Chile y el técnico de la selección colombiana, José Néstor Pekerman, quedaron listas las selecciones para lo que será el compromiso de mañana sobre las 3.30 de la tarde aquí en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano. Información en minutos, en Enlace Noticias. Mariano Fútbol Club se quedó con el título de campeón de la categoría abierta del Campeonato Municipal de Fútbol Copa Inderba 2016, rama femenina. Alcalde y gestora social acompañaron la gran final que se jugó en la cancha con la eco. Y al cierre, el pasado mes de octubre, las comunidades campesinas residentes de inmediaciones al Embalse Topocoro de la Central Hidroeléctrica Sogamoso de Izajén, se dieron cita en la primera feria campesina. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión hablándoles de un habitante de la Planada del Cerro que denunció que una ceiba amenaza con caer encima de varias viviendas. Por eso le hace un llamado a las autoridades competentes para que se pueda evitar una tragedia. Enlace Noticias está con la comunidad. Este habitante del barrio Planada del Cerro denunció que la ceiba está amenazando con caer encima de varias viviendas, entre esas la de su madre, una adulta mayor. Que vengan a pobarlo o vengan a tumbarlo porque ese palo, ese árbol, en realidad está peligrando con muchas casas y con muchas vidas. ¿Por qué? Porque primordialmente mi madre que tiene 86 años, hay un brazo grandote que usted mismo lo puede ver, que se cae ahí y mata a todo el mundo que estamos ahí debajo de ese techo. Entonces lo que queremos, infraestructura, que por favor, que antes que haya una desgracia, por favor, vengan y nos colaboren. Menciona que temen que por las lluvias el terreno ceda y las ramas caigan nuevamente sobre los techos. Pero lo que queremos es lo más pronto posible, vuelvo y repito, antes de que haya una desgracia peor, sí, porque como le digo, mi mamá tiene 86 años y el árbol está debajo del techo donde vive mi mamá. Enlace Noticias conoció que el secretario de Medio Ambiente saliente, Ricardo Javier López, autorizó la tala de esta especie de ceiba debido al riesgo y amenaza que representaba dicho árbol. Solicitó intervenir lo más pronto posible, ya que el árbol se encuentra en alto riesgo para así evitar afectaciones a la vivienda. Remitió el concepto técnico a la Secretaría de Infraestructura para el conocimiento y el respectivo procedimiento. Más de 1.400 niños y niñas del sur de Bolívar participarán en la séptima versión de la jornada de prevención contra el reclutamiento ilícito. Estas actividades se cumplen en 14 ciudades del país. En esta jornada de prevención contra el reclutamiento ilícito participarán aproximadamente 1.400 niños y niñas de esta región del país. Diciéndole a los niños, invitando a los niños que no se involucren con violencia, que no se involucren con armas, que se aparten de los grupos armados organizados al margen de la ley y que practiquen sus derechos. Derechos como cuáles? El deporte, la cultura, la recreación, la educación. Esa es la invitación para los niños con estas campañas que estamos realizando desde el Ministerio de Defensa Nacional. El coronel Carlos Augusto Ramírez, coordinador del grupo asesor del comandante del Ministerio de Defensa, mencionó que las actividades buscan que se disminuyan los casos o situaciones que generan vulnerabilidad, amenaza o riesgo de conductas violentas. Adelanten sus estudios y sobre todo que vivan la niñez. Eso es muy dispensable para todos nuestros jóvenes y niños de toda nuestra región y en especial el día de hoy que estamos aquí en el cimití sur de Bolívar. Estas jornadas se llevarán a cabo hasta el 12 de noviembre y harán presencia en 14 municipios del país. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. 261 docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas del área urbana y rural de Barranca Bermija realizaron un taller de reivindicación sobre algunos temas importantes, específicamente nuevas normas de seguridad y salud en el trabajo. El secretario de Educación Oscar Caramillo fue el encargado de instalar la jornada de capacitación. El decreto de seguridad y salud en el trabajo ya es una norma que está desde el febrero de este año. Ya estamos aplicando la norma, ya estamos con la EPS y la IPS, avanzar FOS, trabajando conjuntamente para poder dar la implementación en cada institución educativa. En este espacio se buscó fortalecer la calidad educativa del municipio en las aulas de las escuelas urbanas y rurales con el objetivo de actualizar normas de seguridad y salud en el trabajo. El decreto tiene la función de dar los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la población docente. En este nos hablan sobre los programas que se van a desarrollar para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el año, o sea, empezarlo a implementar. Son cuatro programas que nos traen, que traen todo lo de medicina del trabajo, medicina preventiva. En el taller de reinducción sobre el decreto 1655 de 2015, dirigido por Nicolén Cadías, referente nacional de riesgos para el magisterio, participaron más de 261 docentes y directivos de las instituciones educativas. Y en este espacio el gremio del magisterio contó con conferencias motivadoras por parte de un experto en el tema. Nuestra periodista Carol Sarmiento nos tiene más detalles y nos cuenta de quién se trata. Carol, adelante y buenas tardes. Gracias compañeros en Estudio, así es. Hace pocos minutos culminó la intervención de Eduardo Navas, el coaching, y nos va a contar precisamente qué significa Cambia Tu Chip, qué es eso que está haciendo que los docentes en Barranca Bermeja cambien para que toda la educación en la ciudad sea transformada. Muy buenas tardes y expresémosle a la comunidad de Barranca Bermeja, especialmente a los televidentes de Enlace Noticias, lo que usted está diciéndole hoy a los docentes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues básicamente lo que queremos es recordarle a los profesores que lo ideal en la vida es convertir nuestra profesión en nuestra vocación para que se la pasen en una eterna vacación. Me refiero a que lo que estábamos haciendo era cambiando el chip, que probablemente los profesores han perdido algunos la misión, el por qué vinieron, por qué escogieron esta hermosa profesión de ser educadores. Entonces lo que estamos haciendo era recordándoles que hay que encontrar un por qué, que hay que tener una meta en la vida, pero sobre todo que hay que disfrutar lo que hacemos y empezar a encontrar las pepas de oro, empezar a encontrar el talento escondido dentro de nuestros muchachos y que no simplemente pensemos que son desordenados, que me estresan, que me canso, que esto es una tortura, sino que disfruten su trabajo y que definitivamente nos ayuden a encontrar el potencial escondido que se encuentra en todos nuestros jóvenes de nuestra hermosa Barranca Bermeja, porque a veces se nos olvida que esa es la misión, ¿no? Bueno, aprovechando precisamente de aquí, como dicen popularmente, el desorden, usted decía algo muy importante hace pocos minutos y es que los docentes se sientan con esa autoridad para decirles a ellos, hagamos en clase, pero yo también lo estoy aplicando en mi casa. Entonces, dejémosle ese mensaje a todos ellos, los que no pudieron venir a esta actividad. Claro que sí, mira, todo empieza desde el hogar. Si una persona no es feliz, no puede hacer feliz un salón de clase. No se le puede pedir peras a una manzana, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciéndola, trabajando internamente nuestros educadores, adaptándoles el chip a la alegría, a la felicidad, a disfrutar y a sentir como el primer día de trabajo, que sentían esa motivación y esa alegría. Así que lo que hicimos fue eso, cambiarles el chip. Bueno, muchísimas gracias. Está entonces la información que se registra. Un evento muy importante para todos los docentes en propiedad. Ellos ya están en este momento en un receso muy importante aquí en este taller de reinducción. Esta es entonces la información que se registra. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Carol, gracias por la información. Más imprudencias en las vías, así como denuncias de daños, entre otras situaciones, han sido captadas por nuestros reporteros ciudadanos. Iniciamos nuestro reportero ciudadano de hoy con este mensaje recibido por un barranqueño que muestra su preocupación ante la inconsciencia de quienes siguen transitando con grandes estructuras en sus motocicletas. Señora bajando del puente elevado con una estructura metálica con más de dos metros de alto en esta moto, arriesgando su integridad y la de los demás. Una preocupación captada por reportero de la ciudad. Pero no solo ella desafía a su motocicleta. ¿Qué tal el orgullo de este ciudadano al posar en esta fotografía retando la máxima capacidad de su moto al transitar con una gran carga de naranjas? Y si de creatividad se trata a la hora del transporte, esta idea de no dejar la carretilla llamó la atención de nuestro reportero. Además de no respetar la cebra peatonal, expone su vida llevando en movimiento la carretilla de la obra en construcción en una vía de gran tráfico como lo es la carrera 28 con calle 50. Esta es la vía que conduce al barrio Chapinero. Desde aquí, comunidad vecina hace un llamado al mostrar su preocupación por el estado de la vía. El deterioro es evidente y aseguran que la invasión del carril es obligada para quienes por allí transitan, pues el tamaño de los huecos imposibilitan el paso normal. Innumerables ya son los accidentes que aquí a diario se registran, por lo que hacen un llamado urgente a la Secretaría de Infraestructura para así intervenir el carreteable. Y esto ha sido catalogado por nuestro reportero ciudadano como una colombianada. Y no es para menos. Asegura quien toma la fotografía que su vecina en el barrio El Cincuentenario decide colgar su ropa recién lavada en cuerdas de energía eléctrica afuera de su casa. Un peligro inminente que pone en riesgo no solo la vida de quien tuvo esta terrible idea, sino también la de sus vecinos. Y este ciudadano muy seguramente se quedó sin el dinero de su transporte y se le hizo fácil exponer su vida utilizando esta alternativa a su paso. Una práctica que se hace constante en las calles y que pone en aprietos, aún sin saberlo, a quien conduce el vehículo ignorando su atrevido pasajero. Reporteros que continúan con su lente captando imprudencias, denuncias y quejas en Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome es odontología especializada. Es tiempo de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Compran, registre y gana en San Silvestre, Centro Comercial. Registra tus compras y participa en el sorteo de dos Nissan March Active. O sea uno de los 23 ganadores de la Bolsa Millonaria. Navidad en grande en San Silvestre. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Plaza de Torcoroma. La mejor calidad en productos para la canasta familiar. 50 años de experiencia siendo líderes en la región del Magdalena Medio. Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y el nororiente colombiano le apuestan a la paz. Gran vigilia por la paz. La cita es el próximo 10 de noviembre en el Parque Camilo Torre Restrepo a partir de las 6 de la tarde. Participa y enciende una luz por el pasado, por el presente y por el futuro del territorio. Les esperamos. Con la participación estelar de la Negra Granda de Colombia. Maravilla Centro Comercial. Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Regresamos con más información. Las autoridades de policía en el Magdalena Medio entregaron detalles de las acciones operativas realizadas en las últimas horas en Barranca Bermeja. Una persona fue capturada y varios elementos de cómputo recuperados. Hace poco menos de una semana se registró el hurto bajo la modalidad de ventosa de varios equipos de oficina en este complejo de abogados. Según los afectados, los delincuentes habrían ingresado en la noche. Hoy las autoridades recuperaron los elementos hurtados. En este no hay captura en el tema del computador, teniendo en cuenta que fue por información que se llegó a él. Y pues estamos trabajando con quienes están fomentando el tema del hurto mediante la modalidad de ventosa. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, contó detalles de este procedimiento. El computador había sido hurtado en una oficina que queda en la parte trasera de la Fiscalía General de la Nación. ¿En dónde lo recuperaron? Ese se recupera alrededor del intercambiador entre el romboi que da con el KI cincuentenario y esa parte que se está mencionando. Esta era la motocicleta VIVAX de placas QYM65B que según testigos, el habitante de calle habría retirado de la calle 50 con carrera 22. Al parecer, el hombre aprovechó que el vehículo estaba parqueado en una obra de construcción por la clínica Magdalena. La retiró a pie, siendo alcanzado por el propietario y las autoridades al llegar a la estación de servicio. Cabe notar que de acuerdo a las informaciones recibidas, esta persona es un habitante de calle, es un habitante el cual iba a conducir esta moto hacia un lugar ya que ya, digamos, con policía judicial, ya teníamos informaciones donde llevan este tipo de vehículos, posteriormente pues para ser desvalejados. Allí estamos trabajando ya con policía judicial, estamos ya pues esperando otras informaciones que estamos recibiendo de la misma ciudadanía. Lo importante acá es el apoyo de la comunidad en general que se percata de la situación, acuden todos en solidaridad con la víctima y finalmente pues esta persona la tenemos ya prendida acá en la estación de policía. El mayor Torres aprovechó para alertar a la comunidad para que tomen medidas de autoprotección. Estamos ya verificando, es oriundo de la ciudad de Cali, lleva aproximadamente 20 días acá en Barranca Bermeja y pues estamos indagando porque ya tiene conocimiento donde tiene que ir a dejar los objetos que posiblemente se hurta. Entonces estamos ya verificando ese tema con policía judicial. Agrega que es necesario denunciar este tipo de hechos para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Este sábado 12 de noviembre Cosechas Parque Infantil inaugura su nueva sede. No faltes, te sorprenderás, solicita tu degustación gratis y espera además la mejor animación. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja entregó 61 subsidios de vivienda a sus beneficiarios y en los últimos tres años la entidad ha invertido 5.830 millones de pesos para este objetivo. En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre estaban los beneficiarios quienes con ilusión recibieron el documento que los acredita como los próximos a estrenar vivienda en Barranca Bermeja, en especial los trabajadores afiliados a la Caja. La primera feria de vivienda, estamos entregando 61 subsidios entre vivienda nueva y vivienda de mejoramiento, alrededor de 1.034 millones vamos a entregar el día de hoy. Se hace un proceso donde las personas escriben, nosotros hacemos la preselección de acuerdo a los requisitos que dice la norma, básicamente hoy son personas afiliadas, hoy nos acompañan las familias, los empresarios, los bancos. Para ello se realizó en este mismo escenario la primera feria de la vivienda en la que participaron varias constructoras y entidades bancarias que asesoraron a los 61 beneficiarios de esta segunda convocatoria de subsidios de vivienda de interés que otorga Cafaba. Nosotros entregamos subsidios de vivienda de mejoramiento o para vivienda nueva, pues obviamente es brindarle como la oportunidad a las familias para que puedan conocer cuáles son los proyectos de vivienda de la ciudad y pues la finalidad de la Caja es empezar a articularnos y fomentar la economía, por eso invitamos a las constructoras de la región. En los últimos tres años Cafaba ha asignado 523 subsidios que han tenido una inversión de 5.830 millones de pesos, contribuyendo así a la satisfacción de los barranqueños de tener un techo digno. En este momento estamos en apertura de la tercera convocatoria, se pueden acercar a la caja de compensación, tenemos las personas y asesores especialistas en vivienda que les pueden facilitar la información, cuáles son los requisitos para que se puedan postular y puedan entrar en ese beneficio tan importante que es una solución de vivienda. Cabe destacar que el 80% de estos subsidios han sido entregados a hogares afiliados que reciben ingresos iguales o inferiores a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una empleada de fertilizantes colombianos denuncia un presunto acoso laboral luego de sufrir un accidente por inhalación de gases al interior de esta empresa. Asegura que su estado de salud no es el mejor. Las noticias intentó dialogar con directivos de la compañía, pero no ha sido posible. Luz Horacá es empleada de la factoría desde hace un año y siete meses. Dice que presuntamente resultó afectada tras inhalar gases tóxicos cuando se disponía a realizar el aseo en el área de metalistería. Al parecer el barzol que manipulamos ese día estaba contaminado con otro agente químico que la administración saliente, la del doctor Juan Carlos Sierra, ellos mandaron a tomar las muestras, pero la verdad hasta el sol de hoy nunca se supo con qué estaba contaminado porque sinceramente nunca dieron ninguna explicación. Y sí tomaron las muestras, pero no se sabe qué pasó. Agrega que mientras se encontraba incapacitada fue despedida de la empresa luego de una tutela reintegrada y ahora continúa con la afectación de su pulmón izquierdo y según ella nadie le responde. El accidente que tuve el 30 de septiembre, lastimosamente fui despedida injustamente, pero por orden del juez volvieron a reintegrarme el 13 de abril de este año, pero de ahí para acá sinceramente la situación mía laboral aquí en la empresa ha sido muy tétrica, ya que he tenido mucho acoso laboral, humillaciones, de todo he tenido que pasar por parte del gerente. Soracá asegura que hasta el momento no ha obtenido ni ha logrado tener comunicación con ninguna de las autoridades para recibir el apoyo que tanto solicita. Porque la administrativa dio la orden de que yo debía volver a trabajar sin tener en cuenta que tengo restricción de dos especialistas, que mi salud está en un incierto, como le decía, porque la verdad no sé qué va a pasar, porque es más, ya empecé una valoración con la médico laboral, la médico laboral de Comeba me valoró y valoró el accidente como envenenamiento accidental, ya ellos dieron la calificación, le pasaron la cuenta a positiva, positiva dijo que no se hacía cargo porque yo no estaba afiliada en ese momento, ya le pasaron la cuenta de cobro a la empresa, la empresa ha hecho caso omiso, ellos se lavan las manos. Luz Soracá entregó la entrevista a través de esta malla, según ella, porque no fue autorizada su salida en horario laboral. En las noticias, aún continúa atento a la respuesta que tenga que dar el gerente de la empresa Fertilizantes Colombianos. La Secretaría de Medio Ambiente anunció que más de 180 familias de la ciudad y zona rural han sido censadas para entregar ayudas, esto luego de sufrir afectaciones por lluvias y tormentas de los últimos días. Bueno, sobre las tres y media de la tarde, aún nos encontramos consolidando información, cabe resaltar aquí que nos han llegado llamadas aquí a la Secretaría de Medio Ambiente, a la línea de emergencia, de personas que se encontraban aledañas a las zonas afectadas y que no habían sido censadas, hemos tenido que desplazarnos hasta allá para incluir a estas personas, la idea es que ninguna familia se quede sin este censo, tenemos ya censadas 180 familias, estamos terminando de consolidar para verificar las ayudas que vamos a llevar a estas personas. Lo que ya logramos identificar y que queremos tener como un soporte base, atendimos cada vivienda, entramos hasta las viviendas, identificamos qué sucedió, cuáles fueron las pérdidas de la familia, en qué condiciones se encuentran ahorita viviendo o están pasando la noche, las viviendas a las que tenemos que cambiarles también las tejas por las caídas de árboles que también se presentaron, ya tenemos todo esto identificado, simplemente estamos consolidando y ya en las próximas horas vamos a iniciar la entrega de las ayudas. Espero después de la pausa toda la información deportiva en Enlace Noticias. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y el Nororiente Colombiano le apuestan a la paz. Gran vigilia por la paz. La cita es el próximo 10 de noviembre en el Parque Camilo Torre Restrepo a partir de las 6 de la tarde. Participa y enciende una luz por el pasado, por el presente y por el futuro del territorio. Les esperamos. Con la participación estelar de la Ligra Granda de Colombia. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017. Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras. Más cuatro productos de diferentes marcas. Autoservicio La Quinta. Premia tu fidelidad. Maravilla Centro Comercial. Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tasas especiales. Servicio personalizado. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Compra, registra y gana en San Silvestre, Centro Comercial. Registra tus compras y participa en el sorteo de dos Nissan March Active. O sea uno de los 23 ganadores de la Bolsa Millonaria. Navidad en grande en San Silvestre. 6 y 27 minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva. Falta poco tiempo para el encuentro de la Selección Colombia contra Chile en el Metropolitano de Barranquilla. Nuestro enviado especial Luis Alfonso Pocho Molina nos tiene detalles de lo que dijeron los directores técnicos de locales y visitantes. Luis Alfonso, adelante y buenas tardes. ¿Cuál es la información? Hola, ¿qué tal compañera? Saludos desde Barranquilla. A esta hora ha hablado el técnico José Néstor Pekerman en la tarde de hoy en rueda de prensa. Lado por supuesto los colegas, los periodistas de los diferentes medios de comunicación. Le han preguntado sobre el jugador Radamel Falcao García. Lo que ha dicho, no se sabe si va a ser titular porque él nunca deja ver lo que va a ser la nómina. Pero sí habló del regreso, de lo que significa para este grupo, para él como estratega de Radamel Falcao García nuevamente tenerlo con la Selección Colombia. Todo el plantel, todos felices del retorno de Falcao. Es un jugador que ha dejado su sillo dentro de la Selección, que se ganó el respeto, la admiración de todos. Y se lo acompañó en todos estos momentos malos que ha tenido, con la lesión que empezó previo al Mundial de Brasil. Así que fue una noticia excelente para todos. Todavía no tenemos el equipo y no tenemos el capitán. Agradecimiento a esta hora a los que hacen posible que estemos acá. El representante de la Cámara, Edgar Gómez Román, el pote. A Andrés Echeverry en Barranca Bermeja. Por supuesto también a la concejal Elaine Jiménez. A Transporte San Pablo cuando viaje por el río Magdalena. Hágalo completamente seguro en Transporte San Pablo. Y también al exconcejal Erwin Jiménez. Otro de los temas en rueda de prensa del técnico José Néstor Pekerman es de los enfrentamientos frente a Chile. Ese 3-3 aquí en Barranquilla y esa derrota en la Copa América Centenario. Con Chile siempre han sido grandes partidos. Colombia-Chile, Chile-Colombia. En cualquier situación siempre sabemos que cualquiera de los dos equipos puede llevarse la victoria. El último fue un mal recuerdo porque fue en 10 minutos estábamos 0-2 abajo en un partido que se vislumbraba de otra manera. Agradecimiento especial a todos los que hacen posible que estemos en Barranquilla. Al representante de la Cámara por Santander, Edgar Gómez Román. A Andrés Echeverry también. A la concejal Elaine Jiménez. A Transporte Fluvial San Pablo. Viaje seguro por el río Magdalena. Vamos despidiendo. Hoy habló el técnico Pizit del seleccionado chileno. Y también el técnico José Néstor Pekerman. Dejan listas sus selecciones para que mañana las dos se enfrenten en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Y esperemos que sea un lindo espectáculo entre estas dos selecciones. Que cada quien se enfrenta. Recordemos el 3-3 y también la derrota de Colombia en la Copa América Centenario. Nos vemos a las 8 y 30 de la noche en Pasión por el Deporte nuevamente. Y si Dios lo permite mañana en nuestra emisión del 12 del mediodía. Saludos al ingeniero Wilson Cardona. A las 8 y 30 nos vemos en Enlace Televisión con Ariel Quiceno. Chao, chao. Alfonso Molina para Enlace Televisión. Chao, chao Pocho. Claro que sí, estaremos todos con la tricolor apoyando a nuestra selección. Y con presencia del alcalde de Barranca Bermeja y la gestora social, Mariluz Núñez, se jugó la final de la categoría abierta del Campeonato Municipal de Fútbol Copa Inderva 2016, rama femenina. Marianos Fútbol Club se quedó con el título de campeón. La gestora social del municipio fue la encargada de hacer el saque de honor en el terreno de juego, donde se inició la etapa final de esta justa deportiva que recogió a más de 375 mujeres de la ciudad apasionadas por el fútbol. Marianos Fútbol Club venció de manera contundente a las talentosas 4-0, quedándose así con el título del campeón. Indistintamente, si merecido o no, pienso que se ganó con contundencia, se ganó con credibilidad, con categoría. Y eso nos permite seguir consolidando ese proyecto deportivo que empezó hace dos años, de igual manera también se gana en la rama juvenil. Entonces, muy contento, feliz y ya obviamente retomar y apuntar lo que va a ser el 2017 con miras al proyecto deportivo que se tiene. Este triunfo se convirtió en el primero en su historia del equipo Marianos, otorgado en los torneos municipales organizados por la Comisión Local de Fútbol. Es un triunfo muy importante porque son los primeros municipales femeninos que se realizan en Barranca Bermeja. Y principalmente agradecida con Dios. Bueno, no dejar de luchar por sus sueños. Ahorita se vienen grandes cosas, hay que luchar, esforzarse, meter, porque esto es de sacrificio. Aquí no nos regalan nada, hay que luchar para ganar las cosas. El segundo puesto fue para Talentosas Fútbol Club. El tercer lugar para el equipo de Fénix. Y la goleadora del campeonato en la categoría abierta fue Andrea Jaraba. Y el club Infantas obtuvo la valla menos vencida. Invítalas para que hagan parte de cualquiera de los equipos que hoy se están conformando en Barranca Bermeja. Porque al final cada uno de los profesores en los diferentes escenarios donde se encuentran trabajando, lo ven haciendo muy bien. Y que hagan deporte, en especial que practiquen el jugo, que al final es el deporte que nos mueve más y que nos enloquece a todos. La final de este torneo en el que participaron 15 equipos se jugó en la cancha de Cotraeco. El club Templarios Barranca Bermeja de Rugby se coronó campeón del torneo departamental masculino M20 que se desarrolló en Bucaramanga y el puerto petrolero. Con este triunfo los jóvenes dejaron en alto el nombre de nuestra ciudad. Tan solo dos fechas bastaron para que el equipo demostrara el talento para este deporte y destacarse como los mejores en esta disciplina a nivel departamental. Fue un trabajo de todo el año para jugar el departamental y bueno, estos son los resultados del esfuerzo de los chicos. La final fue un partido muy apretado, fueron un triangular ida y vuelta por sumatoria de puntos y clasificamos para otorgarnos el campeonato. El fin de semana el club Templarios de Rugby en Barranca Bermeja logró coronarse como campeón de la justa y dejaron muy en alto el nombre de Barranca Bermeja de esta disciplina en Santander. Yo creo que es una de las ventanas más importantes de mostrar que el rugby porteño está en mejora continua en pro de avanzar y mejorar en esto del rugby para Santander y para Barranca Bermeja. El segundo puesto fue para dragones de la Universidad Pontificia Bolivariana y el tercero para Alianza Francesa de la Capital del Departamento. Bueno, son chicos que vienen en un proceso de desconocimiento total del deporte, se ve que en ellos se refleja un gran talento para esto y pues lo que viene para ellos es grande. Otra de las representaciones que tuvieron durante el fin de semana este grupo fue por parte de estas seis mujeres que pertenecen a la categoría M18 femenino y quienes de seis partidos jugados ganaron dos en el campeonato internacional colombo-canadiense que se juega una vez al año. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Nosotros hacemos una pausa en minutos, regresamos con más información a Enlace Noticias. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Gran concierto de fin de año, Club Piramá, presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Piramá. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja. Con sus 105 hectáreas, 1.200 metros de muelle de atraque. Capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos, 30.000 toneladas de graneles, patio de 7.500 metros cuadrados para manejo de contenedores y otro de 4.500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja. Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando. Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería todo lectura. Enlace Radio. Es música. Es información. Es energía. Eres tú. Estamos donde te encuentres. En tu trabajo. En tu casa. En donde nos necesites. Enlace Radio. Se mueve contigo. Se mueve contigo. Encuentra en enlace televisión y en enlace radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a enlace televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta. Y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Maravilla Centro Comercial continúa entregando descuentos de hasta el 50% en mercancías seleccionadas de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas en esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. El pasado mes de octubre, las comunidades campesinas residentes en inmediaciones del embalse Topocoro de la Central Hidroeléctrica Sogamoso de Izajén se dieron cita en la primera feria campesina, un espacio de integración comercial, gastronómica y turística. La iniciativa de encuentro cultural fue impulsada por el Grupo Motor Río Sogamoso, integrado por líderes sociales del área de influencia de la Central Hidroeléctrica, con el fin de promover el potencial cultural, turístico y gastronómico de las comunidades campesinas de la zona. Esta vitrina campesina la hicimos con todas las comunidades aledañas a nuestro municipio de Betulia para exponer todos los diferentes productos que tenemos en nuestra región para un abre bocas a lo que se nos viene en turismo. Nos estamos organizando cada uno, aportando lo que tenemos cada uno en nuestra comunidad para hacer una cadena en el turismo. Luis Antonio Torres, habitante del sector Corintios, nos habló acerca de algunos platos típicos de la vereda Sogamoso y la motivación de las comunidades por fomentar el turismo, teniendo como referente el embalse Topocoro. En mi sector hay el plato característico, el zancocho de gallina con chorotas. También tenemos el mute, también tenemos el chanfaina, también tenemos la carne a la llanera. La importancia que tiene esta actividad es bastante relevante porque aquí estamos mostrando nuestra capacidad que tenemos para recibir turismo y además tenemos un bonito paisaje que es acá, vemos el lago, casi la mayoría. Y, hombre, a las comunidades lo más importante es eso, poder mostrar nuestra capacidad que tenemos ante los visitantes. Los ponchos, sombreros, cuadros y bolsos bordados tuvieron lugar en la exposición por parte de la vereda San José del municipio de Betulia donde varias familias desarrollan el arte de generación en generación. Esta vitrina campesina nos abre muchas puertas, pues hoy vinimos a traer nuestros productos y así muchas personas vienen a conocerlos y hacer que esto se convierta de microempresa, tal vez pase a ser una empresa. Este espacio de integración espera ser desarrollado en nuevas versiones gracias al apoyo de ISAGEN. ISAGEN está apoyando la actividad desde el Grupo Motor, patrocinándola porque es la forma de la comunidad expresarse y de unirse en torno a la cultura, la música y sus productos. De esta manera, la vitrina campesina de Betulia, promovida por el Grupo Motor, sirvió como espacio de momento cultural y gastronómico en la zona. Y con esta bonita información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida. Mañana 6 en punto, enlace radio para que salga de su casa bien informado y nos veremos una vez más a mediodía con todo el acontecer de Barranca Bermeja y la región en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!